... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el delegado de la Junta Andalucía de Economía y Empleo, aquí en Almería, Miguel Ángel Tortosa. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Interalmería Televisión. Bien hallado. Es un placer tenerte con nosotros. Además, justamente en una fecha importante, porque está comenzando el curso escolar, el curso universitario, y hablábamos antes, fuera de micrófono, de decir, bueno, el tema de la bonificación, el tema de la universidad, todo esto está en ciencia, el tema de innovación. Bonificación del coste de las matrículas universitarias. Un año más se pone encima de la mesa que los alumnos puedan tener gratuita esa matrícula. Sí, es el primer año con una medida que se ha tomado solo en Andalucía, y realmente lo que se está persiguiendo con esta medida es bonificar al 99% en las segundas matrículas y siguientes cursos a aquellos alumnos universitarios que vayan aprobando su asignatura. Es decir, no estamos, estamos desvinculando la bonificación del precio universitario con respecto a los ingresos familiares. Es decir, aquí lo que se va a primar es el esfuerzo del estudiante, se va a primar la capacidad del estudiante para que pueda tener unos estudios casi gratis. Es decir, no terminan de ser gratuitos porque hay un 1% que no depende de la Junta de Andalucía, sino que depende del gobierno central, y el 99% que es lo que ha podido bonificar la Junta de Andalucía va a total gratuidad. Pero no solo para los grados, sino que también para los másteres. Hay muchas personas que terminaban su grado y que no podían acceder a un máster por falta de capacidad económica. Eso nos lleva a que a día de hoy, por ejemplo, ya tenemos más de 27.000 personas que han solicitado apuntarse a los másteres con respecto a 21.000 plazas que hay. Es decir, hay muchísima más gente que está accediendo a los másteres que, por ejemplo, en el año pasado. No obstante, lo que sí está claro es que Andalucía da un paso firme en lo que es intentar la gratuidad, en este caso, en niveles superiores. Sí, es decir, ya estábamos acostumbrados y estábamos viendo cómo la educación básica es gratuita, la educación media también, y lo que vamos es un poco a que ese entorno educativo de una persona pueda terminar siendo gratuito. Tenemos ejemplos fuera de España, como pueden ser Alemania, Francia o Finlandia, que tienen modelos parecidos, y en este caso la Junta de Andalucía ha abanderado el tomar este criterio dentro de la comunidad autónoma, que creemos que al final tendrá que ser exportado a nivel nacional, porque realmente lo que estamos premiando es el esfuerzo de nuestros estudiantes y permitiendo a cualquier persona de cualquier clase social que no por una cuestión económica se pueda quedar en el camino, sino que pueda terminar su estudio y su formación a todos los niveles educativos. Lo que está claro en estos momentos es que la Junta de Andalucía lo que se mantiene es la política de reducción total en el asunto de los precios de los estudios para los universitarios, lógicamente. Sí, pues tenemos que ver también que aparejado a este 99% en segunda matrícula, la primera matrícula lleva ya bloqueada cinco años, es decir, cinco años sin subida, sin subida en ningún tipo. Un crédito en Andalucía está costando 12,62, lo mismo que hace cinco años, mientras que el resto de comunidades autónomas de España sí han subido los precios y están ya por encima de los 19, muchas de ellas, con lo cual la diferencia de precios ya de la primera matrícula es importante y no digo ya nada con la segunda matrícula con la bonificación. ¿Qué tipo de medidas se pone encima de la mesa por parte de la Junta de Andalucía, en este caso de apoyo más a los universitarios, aparte de esta medida que hemos puesto encima de la mesa? Bueno, estas medidas vienen a complementar medidas como las de la bonificación en los B1, B2, que ya también se ha incrementado para las siguientes calificaciones de idioma y C1, en este caso se están pagando hasta 300 euros por matrícula de cursos para sacarse la calificación en idioma. También tenemos las becas Talencia para que 133 alumnos, universitarios, puedan en 24 universidades seleccionadas de todo el mundo, puedan hacer sus másteres. Está abierto el plazo también para solicitar, es decir, que hay una serie de complementos, de ayudas también para que los universitarios, por ejemplo, ya sí con cuestiones económicas, pues lo que es las becas para alojamiento y otro tipo de becas, para que realmente una persona por cuestiones económicas en Andalucía no se quede sin estudio. ¿Y las becas Erasmus? Las becas Erasmus también están dentro de los complementos, vamos, una propuesta de la beca Erasmus ya por conocida casi que nos olvidamos de ella, pero sí es una beca que todos los años se repite. Se repite. Dejamos el tema de la bonificación de ese coste de las matrículas universitarias, que se van a bonificar hasta incluso el 99%, que es la noticia clara. Y pasamos ahora a otro bloque dentro de tu área, porque la Junta Andalucía va a invertir 164 millones de euros en la nueva línea de ayudas, en este caso, a la construcción sostenible. Sí, tenemos abiertas ahora mismo dos líneas de ayuda, la de construcción sostenible a través de la Agencia Andaluza de la Energía, que lo que pretende es buscar la eficiencia energética de todas nuestras empresas y de todas nuestras viviendas. Es decir, esa línea además es una línea de ayuda de fácil tramitación para el ciudadano, porque lo que se ha hecho es un poco ponernos de acuerdo con las empresas colaboradoras, cualquier empresa que reúna una serie de requisitos se puede dar de alta como empresa colaboradora de la administración, y son las propias empresas las que tramitan todo. Es decir, el ciudadano lo único que tiene que decir es qué mejora de eficiencia energética quiere hacer en su vivienda o en su pyme, y a través de estas empresas colaboradoras se hace la tramitación de todo. Tanto la solicitud, una vez aprobada la reforma a través de esta empresa colaboradora, y después es la misma empresa colaboradora la que tiene que justificar el pago por parte del ciudadano y recibe la subvención, con lo cual el ciudadano no desembolsa nada más que la parte que no es subvencionable por parte de construcción sostenible. ¿De qué estamos hablando más? Ahí estamos hablando de márgenes desde el 20 al 85% si es una eficiencia energética integral. Es decir, lo que se busca no es tanto ya hacer cuestiones muy puntuales, como por ejemplo cambiar una ventana, porque si cambiamos la ventana, pero luego no tenemos un aislamiento en condiciones en tejado y tal, pues a lo mejor no estamos consiguiendo realmente una eficiencia energética. Y luego el 85% se lleva cuando es una eficiencia energética total. Es decir, incluso también se está programando el tema de la domótica, es decir, que puedan subvencionar y se subvencionan cuestiones domóticas, que nosotros antes de llegar a nuestra casa podamos encender una calefacción, podamos encender un aire acondicionado, podamos desconectarlo estando fuera de la casa, todo ese tipo de inversiones también se subvencionan a través de esta línea. Y estamos viendo que la energía solar concentrada, la fotovoltaica, la geotérmica, todo eso puede llegar incluso hasta el 80 y tantos por ciento. Sí, Andalucía lleva una política totalmente distinta con la que llevaba el gobierno central, pero más que nada porque es la política que nos exige Europa. Es decir, nosotros en 2020 tenemos que converger en una serie de consumos energéticos limpios, renovables, y Andalucía sigue apostando año tras año para que las personas puedan ir tanto en fotovoltaica, como en eólica, en solar, todo ese tipo de energía limpia sigue siendo una energía que desde Andalucía se está apostando por ella, se está subvencionando a los particulares y pronto tendrá que cambiarse la normativa a nivel estatal, porque si no nos vamos a converger y lo que vamos a tener es que pagar multa a Europa por no haber cumplido con esas obligaciones. No obstante, ¿la ciudadanía almeriense es consciente de que existen esas ayudas, de que se pueden adherir a esas ayudas y pueden conseguir esto para cambiar cosas en casa? La orden de construcción sostenible es una orden conocida y esperada, es decir, por los ciudadanos. Es cierto que la delegación recibió muchas consultas antes de que se abriese el plazo, y había mucha gente, de hecho el año pasado participaron 196 empresas almeriense, es decir, que las empresas también están bien informadas, este año hemos tenido además cinco sesiones informativas antes de abrirse la orden, para dar a conocer de forma intensa la orden y todos los aspectos que regulan la tramitación incluso para estas empresas. ¿Lo más factible serían las ventanas, sería el cambio así? Eso es lo que más quedó de la última orden. Si es cierto que la última orden se abrió con un presupuesto menor y con menor plazo, ahora mismo tenemos 167 millones de euros que yo creo que da para tener orden abierta hasta finales de año y poder seguir haciendo distintas mejores y distintas inversiones. Empresas por un lado y personas en este caso, familias, casas por otro lado, que puedan adherirse tanto, compatibles una con la otra. ¿Cuánto dinero se pone encima de la mesa en total? 167 millones de euros. 167 millones de euros. Otro tema importante por el tema de las pymes. ¿Cómo están funcionando el tema de las pymes en la provincia de Almería? Las pymes, vamos, tenemos un sector ya muy homogéneo que es el tema de las hortalizas. Sí, es verdad que está también el tema de la piedra natural y la facturación de piedra natural. Este año... ¿Eso da el salto ya? Porque parece que está un poco... Sí, el salto a la internacionalización gracias a Extenda y gracias a otros vínculos que hemos tenido con los empresarios están ya muy consolidados en esta provincia. Más de 3.000 empresas el año pasado exportaron en Almería y de esas 3.000 empresas a día de hoy en los seis primeros meses ya hemos hecho el 65% de la exportación del año pasado. Es decir, ya hemos superado 2.400 millones de euros y el año pasado en el total del año se vendieron 3.300 millones fuera. Es decir, que posiblemente este año dupliquemos las cifras y seguimos al ritmo que vamos, duplicamos las cifras de exportación. Pero eso no solo pasa en Almería, que si nos vamos al nivel andaluz, es la primera vez que la balanza comercial andaluza ha sido positiva con respecto a ventas, a compras. Es decir, Andalucía está vendiendo más de lo que compra y eso es una buena señal económica y una buena señal de la fortaleza que tienen nuestras empresas y de la fortaleza que tienen también los mercados a los que nos estamos dirigiendo y la capacidad nuestra para exportar. Y lo que está claro es que cada vez las empresas se dan cuenta de que tienen que exportar y que tienen que dar el salto, que tienen que estar fuera. Sí, hombre, nosotros en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que Extenda, las únicas cámaras que tiene Extenda están en Sevilla y en Almería, solamente hay una cámara aquí en Almería y desde luego estamos intentando que todas las empresas, por desconocimiento, no se queden sin exportar. Y además les acompañamos en esa exportación, les acompañamos en esa captación de clientes fuera del territorio nacional y creo que el resultado lo están dando las cifras que estamos viendo. Y un dato que tenía yo aquí apuntado, Almería sigue liderando esa exportación en nueve capítulos, en los que el que más destaca es el que comenzamos en el tema de la hortaliza. Sí, lo que más destaca es hortaliza y piedra natural, son dos capítulos que destacan, pero luego tenemos nueve capítulos en toda Andalucía que estamos por encima del resto también. Lo que se está exportando mucho es el conocimiento y lo que es la agroindustria, es decir, todo lo que rodea a nuestra agricultura, toda esa maquinaria, toda esa tecnología, se está exportando y se está exportando muy bien. O sea que aparte no solamente del producto hortofrutícola que se haga, sino también maquinaria que se pueda llevar a... Sí, se está exportando maquinaria y conocimiento en cuanto a regadío, conocimiento, es decir, estamos compitiendo ya en materias, por ejemplo, de regadío con Israel, que ha sido siempre puntero en esa tecnología. Pues Almería empieza a competir con otros países y empieza a competir desde Almería. Con estos datos, claro, teniendo los datos de exportación que estamos viendo, que está la evolución que está habiendo en las exportaciones, ¿qué está pasando en Almería? Porque conocíamos los datos del paro, por ejemplo, el mes de agosto, dos mil y pico personas más al paro, dos y pico más que el mes anterior. ¿Qué está pasando en Almería? Porque por un lado parece que las empresas van funcionando, que van entrando poco a poco, que van exportando, que van internacionalizándose cada vez más, pero no se reflejan los datos del paro. No se refleja directamente porque sí es cierto que seguimos teniendo una estacionalidad en nuestra actividad económica, es decir, nuestra actividad económica está basada en la agricultura y está basada en el turismo. Una absorbe parte del turismo cuando acaba, que acaba en el mes de agosto, finales de agosto, y absorbe parte de la agricultura, pero hasta que no llega el mes de noviembre, diciembre, no hay una total integración dentro de nuestro sector agrícola. Con esto lo que venimos a detestar es la carencia que tenemos en industria, la carencia total de otras actividades, unas actividades industriales que sí generen actividades durante todo el año, y ahí es donde estamos centrados ahora mismo. Estamos centrados tanto con la orden de la Agencia IDEA en captar inversiones industriales en Almería e intentar traer inversores que sean capaces de desarrollar industria en esta provincia. Y vamos, en eso estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo y gran parte de nuestro esfuerzo para intentar captar esa industria. Para ello se ha puesto una línea, en este caso, de ayuda, en este caso, al tejido, al desarrollo industrial, pero ¿por qué no llega el tejido industrial en la provincia almeriense? Hombre, tenemos varias deficiencias todavía que nos impiden el traer determinadas industrias. Deficiencias de transporte. Hablamos de transporte, de infraestructuras. Las industrias son todas conocidas y parece que... Pero ya, bueno, llevamos 1.700... Parece que ya... Sí, parece que estamos en la línea. Pero eso sigue siendo un hándicam a la hora de que muchas industrias... Yo la semana pasada tenía una reunión con unos empresarios que estaban dispuestos... Y de hecho, van a invertir en Almería, pero sin embargo iban a generar industria, pero habían descartado Almería por el tema de comunicaciones. Y la verdad es que te rompe un poco por dentro decir... Es decir, que esta industria, con una inversión importante de casi 200 millones de euros, o se la lleve o suelo de Alarcón, porque tenga buenas comunicaciones y no las tenga Almería capital o Almería provincia, pues te duele. Bueno, tenemos esa y tenemos otra rémora, que también de transporte, pero en este caso transporte energético. Es decir, siendo productores, como somos productores de energía, que la tenemos en Carbonera, esa energía en un 75% sale de la provincia de Almería y luego hay una carencia energética dentro de la provincia. La línea, la Rivina-Baza-Capracena, que estaba en los proyectos del gobierno de Zapatero, se quitó del mapa energético español y ahora parece ser que el gobierno está dispuesto a volver a hablar sobre esa línea y volver a meterla en la programación del año que viene, 2018. Desde luego, en la reunión que tuvo el consejero de Empleo con el ministro, se le pidió una serie de exigencias a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma, en este caso, en conjunto con todas las administraciones, es verdad que tanto diputaciones, de todas las provincias afectadas, que son Granada, Almería y Jaén, se han puesto de acuerdo, todos los ayuntamientos se han puesto de acuerdo y la información que requirió el ministerio la tuvo en cuestión de dos semanas, estaba en las puertas del ministerio, para que esa línea, demostrar que esa línea es necesaria. Lo que nosotros no podemos estar es perdiendo industria, perdiendo empleo, por no tener energía para que esa industria se asiente en nuestro territorio. Pero, no obstante, la Junta de la Universidad apuesta por la industria para que pueda revitalizar un poco, pero, ¿qué puede hacer en Almería sabiendo que la infraestructura es el principal caballo de batalla que tenemos en la provincia? No, pues nosotros tenemos que hacer el trabajo que estamos haciendo, es decir, reclamar al gobierno central aquellas infraestructuras necesarias, tanto en materia de transporte energético, como puedan ser las líneas de alta tensión, para que se conecten nuestras industrias, como reclamar algo, que yo creo que ya nos duele un poco a todos la boca, a todos los almerienses, que reclamar las infraestructuras de transporte necesarias, porque Europa también va a exigirnos que todos nuestros productos, hortalizas y toda nuestra mercancía salga de forma más ecológica, es decir, de una forma... ¿Incluso ahora por carretera también, dentro de poco? Claro, dentro de poco se limita el número de kilómetros que puede hacer un trailer, con lo cual, o hacemos algo a la brevedad y tenemos las líneas y tenemos el transporte, o podemos ver cómo se merma incluso la actividad principal de esta provincia. No obstante, con el tema de empleo, en la provincia de Almería, ¿qué se puede hacer para intentar, sabiendo que este es estacional y que tenemos agricultura y que tenemos el turismo, ¿qué se puede hacer también para intentar y a defender un poco? No, no, lo que tenemos que hacer es lo que estamos diciendo, es decir, tenemos que traer industria, es decir, nuestro principal eje ahora mismo desde la agencia de ideas y desde la consejería es traer industria de Almería y esa industria lo que se está buscando es dónde instalar esa industria, dónde podemos coger esa energía que nos hace falta y después ver que lo que produzca esta industria tenga una capacidad de salir, bien sea ahora mismo por el puerto, que es una de las opciones que nos queda, es decir, seguimos transportando como los romanos, o bien ya con medios de transporte del siglo en el que estamos. No obstante, desde la Junta de Andalucía a esos demandantes de empleo, pues bueno, se le pone encima de la mesa que puedan recibir sus demandas a través de todas las facilidades del mundo para que no tengan, no sea muy costoso. Esto es una cuestión que se detectó, bueno, se venía detectando año tras año que el incremento de personas que trabajan en el manipulado y en la agricultura y luego incluso en actividades muy estacionales, muy cortitas, como puede ser la hostelería, que trabajan una semana, dos semanas, un mes, estas personas tenían que reinscribirse en la tarjeta de demanda de empleo y eso generaba bastantes colapsos en las oficinas, hasta el punto de que había momentos en los que no se podía sacar cita y no tal. Todo eso, la verdad es que este año, desde el mes de enero o febrero, nos pusimos a trabajar con la Consejería de Empleo y conseguimos a nivel experimental en Almería y luego ya exportado a toda Andalucía el sistema de reinscripción de demanda a través de los puntos de empleo, 80 puntos de empleo que tenemos por toda la provincia y a partir del 1 de agosto también ya a través de la propia web en la zona, en el área personal de demanda, del demandante de empleo, se puede reinscribir la demanda. Con esto hemos evitado que 33.000 personas tengan que ir a la oficina de empleo a sacar su tarjeta de demanda, la tarjeta de demanda la tienen de forma inmediata en estos sistemas y ya a partir de ahí lo que le toca es echar la prestación por desempleo si tienen derecho con el SEPE, con el Servicio Público de Empleo Estatal que es dependiente del Ministerio, pero nosotros sí hemos aliviado mucho la carga de trabajo y la carga de tramitación y de espera y colas de espera en nuestras oficinas de empleo. Lo que sí está claro es que lo que hace falta y lo está demandando la Junta de Andalucía es un plan de empleo por parte del Gobierno Central para la comunidad autónoma, más que todo por la situación en la que nos encontramos. Sí, mientras estemos por encima del 20% yo creo que viene siendo de justicia más que nada porque en otras comunidades autónomas se le ha otorgado y aquí los planes de empleo que se han llevado a cabo han sido siempre a bulmón por parte de la comunidad autónoma, es decir, los últimos planes de empleo son de los dineros que Europa manda, se podrían destinar a otras políticas activas de empleo y sin embargo no hemos tenido que destinar a planes de empleo por intentar aliviar de alguna forma también la carga de nuestros ayuntamientos que muchas veces tienen dificultades importantes para hacer determinadas actividades que al final son lo que mejoran los entornos para cuando vienen las personas en agosto que tengan un pueblo medianamente decente, que tengan un pueblo medianamente limpio y con esto lo que estamos haciendo por una parte es formar a esos desempleados darle un empleo además de darle un empleo con una dignidad lo suficiente con un salario digno y con una duración digna, es decir, no estamos intentando contratos de 15 días, contratos de 20 días, sino mínimo de 3 meses para los mayores de 30 y 6 meses para los menores, es decir, un contrato digno que le permita primero estar formado en esa actividad que ha desarrollado después certificársela para el día de mañana puedes pedir un certificado de profesionalidad y tercero salir a la calle ya con una experiencia profesional. ¿Hay estudios de alguna vez que han pasado esos 3 o 6 meses y luego se incorporan a la empresa para poder trabajar? Estamos todavía en este plan precisamente que es el último que se ha llevado estamos todavía terminando los planes de empleo en algunos ayuntamientos, es decir, se les permitió que alargasen y adaptasen en 18 meses todo el desarrollo de esos contratos y todavía hay ayuntamientos que tienen gente trabajando o que tienen gente por contratar. Eso para los que están desempleados pero también para los que tienen sus ideas que tienen ahí están los CADE y ahí están todas para que también ayuda al emprendedor también es importante. Sí, el tándem que hacemos con los centros andaluces de emprendimiento y de hecho la derivación de los orientadores tenemos más de 90 orientadores también en la provincia lo que pretendemos que aquella persona que tenga una idea no se quede solo en ideas sino que la desarrolle que haga un plan de viabilidad que eso se le hace de forma gratuita en los centros andaluces de emprendimiento y una vez que ese plan de viabilidad si ha dado sus frutos y se ve que es viable la actividad o bueno, enlazarlo con las ayudas bien sean de la agencia de las ayudas de autónomos a través de la delegación y que empiece una actividad económica. Esto además va a sufrir un cambio en breve porque está ahora mismo en la mesa del Consejo de Gobierno y es la ley de emprendimiento en Andalucía la ley de emprendimiento lo que viene a reconocer un poco lo que pasa con las tasas universitarias lo que viene a reconocer que aquella persona que quiera emprender sea un derecho no sea una opción sino que sea un derecho que si yo quiero emprender tengo una idea y esa idea es viable tenga el derecho a ejercer esa actividad. Me faltaba preguntarle por el tema del autónomo la situación del autónomo que también se está intentando cambiar mucho Sí, además en esta semana ha habido un compromiso por parte del Gobierno andaluz de la Consejería de Economía y Conocimiento de poner un estudio sobre la mesa para agilizar todos los trámites de todas formas en Almería los trámites se acabaron en el mes de febrero o marzo las solicitudes y te puedo decir que en la fecha de septiembre ya está la resolución salió en el mes de julio la resolución provisional se aportó la documentación por parte de los ciudadanos beneficiarios y en septiembre posiblemente en septiembre octubre como muy tarde habremos pagado las ayudas correspondientes a esta última convocatoria con lo cual hemos tardado siete meses Miguel Ángel para finalizar con el tema antes de entrar en el tema político porque también me gustaría entrar del Partido Socialista desde la provincia de Almería que eres el portavoz en este caso de uno de los precandidatos casi candidatos José Luis Sánchez Teruel a la Secretaría General me gustaría que tratáramos un tema importante porque se han tramitado un total de 38 nuevos parques autorizaciones a 38 nuevos parques en la provincia de Almería que ya lleva con 19 desde el 2012 Sí, teníamos un parón en los últimos años de solicitudes por parte de los parques eólicos entre otras cosas porque ha habido una inseguridad jurídica al cambiar la normativa en materia de compra de esa energía que se produce de forma limpia y eso hizo que muchas familias se retirasen es decir se había conseguido hasta el año 2012 que muchas familias entrasen en el negocio de la producción energética y a partir de 2012 con los cambios legislativos la inseguridad jurídica que se le ha dado a las empresas lo que han hecho primero han arruinado a muchas familias que se habían metido en este sector y segundo lo que han hecho ha sido impedir que se tramitasen nuevas solicitudes de parque eólico ahora mismo tenemos 38 sobre la mesa 4 totalmente aprobados pero con una carencia es decir no tienen punto de enganche o se le da punto de enganche a 200 kilómetros con lo cual la línea que tienen que construir para ir al punto de enganche vale más que el parque eólico entonces si es cierto que volvemos a necesitar esas líneas esas grandes líneas de transporte energético para poder verter toda esa energía y además que tengamos claro que todos esos parques eólicos le están dando mucha vida a nuestros municipios de interior todos esos parques eólicos lo que están haciendo es reflotar una economía en el interior de la provincia y podremos llegar a vivir del aire si somos inteligentes y somos capaces de seguir fomentándolo y más en una provincia en la que no pegará tanto el viento como pega en Cádiz o en Huelva pero sí aquí en Elmería también tenemos el viento que es característico y así Miguel Ángel cuéntanos un poco cómo está transcurriendo la campaña el movimiento que está haciendo el secretario que sigue siendo todavía el secretario provincial del Partido Socialista de la provincia de Elmería José Luis Enrique Terrer que se presenta nuevamente que ya ha conseguido los avales dos mil y pico avales que había conseguido ¿cómo ha sido todo este tránsito de buscar si ha sido muy complicado si no ha sido muy complicado? No, la verdad es que es un momento ilusionante es decir es un momento ilusionante porque estamos en un proyecto de unificación de querer saber dónde queremos ir con el Partido Socialista en Almería de querer saber que el Partido Socialista tiene que ser un partido útil a la gente que la gente vea que el partido está abierto que pueden ir a presentar sus demandas con independencia de la afiliación política o de la creencia política que puedan tener sepan que el Partido Socialista está ahí para ayudarles es el proyecto que está defendiendo el candidato al que yo estoy haciendo de portavoz y creo que eso se ha reflejado por ejemplo en los avales los avales han sido sencillos de recoger para nuestra candidatura los dos mil avales llegaron muchas veces solos es decir no había que ir detrás de la gente sino que la gente te llamaba para decir dónde tenía que ir a firmarte dónde tenía que ir a entregarte y se ve además que representa casi un 50% de las voluntades de los militantes en la provincia yo confío que en la votación incluso saldrá algo más porque siempre hay compromisos personales y bueno y las puertas ayer en un encuentro con la militancia a nivel provincial lo decía que él tiene las puertas abiertas para cualquier otro compañero que él no es rival de ninguno de los otros dos candidatos y que él lo que está dispuesto es a unir el partido y que al partido socialista sea el partido que necesita la provincia de Almería pero porque José Luis Ense Terrell ya se han presentado en unas elecciones un partido socialista el partido popular en la provincia de Almería parece que ¿qué es lo que tiene que hacer el partido socialista para intentar en este caso llegar a las cotas que está llevando que ha llevado o que lleva en estos momentos el partido popular? Pues lo que tiene que hacer es las exigencias que nos pone el secretario igual que la que me puso a mí el día que me comentó si quería ser delegado y es trabajar 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 es decir él tiene una premisa y es que trabajando se puede llegar se puede llegar yo creo que en Almería la sensación que hay ahora mismo en la población es muy buena con respecto al trabajo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía está licitando es la única administración que está licitando obra pública en la provincia de Almería es la que está salvando en muchas ocasiones la inversión en esta provincia y yo creo que eso está trasladado a la ciudadanía esa es la línea que tenemos que seguir trabajando desde las instituciones y trabajando desde el partido en lo que compete a la organización porque la organización también está para marcar las líneas que tiene que llevar nuestra provincia el que se hayan presentado tres candidatos significa porque el partido socialista tres facciones distintas no tanto no son facciones lo que pasa es que nos gusta ver la división donde no la hay es decir todos tenemos un ideario común todos tenemos un pensamiento común y yo creo que al final lo que hay es un partido muy vivo porque la libertad además que da estar militando en un partido donde cualquiera que quiera ser secretario general en este caso se ha pedido un 20% de avales el 39 de congreso para las siguientes elecciones pide incluso menos avales pero bueno pero los tres candidatos se ha demostrado que trabajando que trabajando se consigue el número de avales necesarios para poder presentarse y ahora será la militancia libremente del partido la que elija lo que hay es mucha vida en este partido socialista y esa vida la que tenemos que ser capaces de unirnos el día 2 de octubre y trasladarla a la sociedad y seguro que estando todos remando en la misma dirección pronto veremos un cambio político en esta provincia pues Miguel Ángel Tortosa en este caso delegado de economía y empleo de la Junta de Andalucía portavoz en este caso del candidato José Luis Sánchez de Reyes muchísimas gracias por tu presencia desearte muchísima suerte en esas elecciones a la secretaría general a tu candidato en este caso y cuando tu agenda te lo permita nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para que la ciudadanía conozca el trabajo que está llevando a cabo la delegación de economía y empleo en la provincia muchas gracias muchísimas gracias bueno nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos ya mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos nomás que les quiero desearles que pasen las feras Lee ningún hijo 100 israelí que pasen las feras o mo Kayle se buscan el trabajo el River Some Of Us all pans la muerte a Sciorb smoothly a losины a los en la muerte Gracias por ver el video.